Sacuiri Y dice así, así, ya más Así, ya más Ña, ya Sacuiri Y dice que ñaña la compaña la cumbiriricumbaya la coso Comaña, goroma, ñiñero, roporo, ña, la coso Y dice pa' los caimitos no se tumba con maña Que dice así, así, ya más Así, ya más Ña, ya Óyelo Hace tiempo que quería yo cantar Un guaguanco Bien bravo Hace tiempo que quería yo cantar Un guaguanco Bien bravo Con mucha pimienta Con mucha alegría Con mucha pimienta Con mucha alegría Vengan todos Oigan, no No se me queden parados Porque aquí les traigo yo mi guaguanco Eh, para mi gente yo traigo mi guaguanco Eh, guaguanco no se vacuna Guaguanco quinto va yo para mi gente Para mi gente yo traigo mi guaguanco Para mi gente yo traigo mi guaguanco Para mi gente yo traigo mi guaguanco Guaguanco de tiempo España, guaguanco Que rico Que rico Oigan Guaguanco Para mi gente yo traigo mi guaguanco Eh, 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 eh Te lo dice chibirico Oye bien mi guaguanco Para mi gente yo traigo mi guaguanco Que decía que no llegaba Y aquí estoy de nuevo yo Para mi gente yo traigo mi guaguanco Para mi gente yo traigo mi guaguanco Guaguanco Guaguanco